suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando de la ninja mal el mejor jugador de la eurocopa posiblemente junto por el otro futuro jugador del barça nico williams y el más caro en la actualidad ya hay clubs que están ofreciendo por él 250 y 300 millones de euros por nuestro crack canterano vamos a recordar las brutales reacciones de todo el mundo a su auténtico golazo del otro día que sirvió para echar a Francia vamos a por ello daniel homo daniel homo qui va récupérer le ballon le ballon dégagé par saliba yamal a l'entrée de la surface de réparation la frappe enroulée oh la 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 quel but quel but oh quel but de yamal du haut de 6 saisons c'est une pépite c'est un artiste et il a tout simplement nettoyé il y a le quart de droite de Mike Meignan un partout et Meignan qui tout de suite a demandé à ses défenseurs pourquoi vous n'êtes pas sorti sur lui sur ce cul-là il était tout seul voilà la frustracion ah d'accord est en train de discuter avec l'arbit de l'arrivée pourquoi t'ai pas sorti sur lui derrière il te met un strap excepcional excepcional que en França a vegades tout de la Mindyamal qui gols qui gols qui gols un dels gols d'aquesta Eurocopa des de fora d'ària amb un arrosque espectacular superant el poté Meignan Espanya quan pitjor estava jugant quan més dificultats es trobava empat amb una genialitat de la Mindyamal Espanya 1 França 1 minut 20 a la primera y gol en España que plor recibe el chaval en la derecha se enfoca hacia dentro en el borde de l'arrivée y como la pone en el segundo palo hay vida y esperanza volvemos a no firmar los penaltis sí un dels millors gols de l'Eurocopa un dels millors gols de l'Eurocopa hem reaccionat hem reaccionat de cop perquè és d'aquells gols que no t'esperes és una jugada que no sé el efecto no sé d'on le queda la Mindy ahí viene Yamal atención que le dan el tiro ¡Gol! 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 se lo está pidiendo Morata el rebote le queda a Yamal la tiene Yamal inventa Yamal vaya ¡Gol! 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 ¡Español golazo de Yamal tenía mucha expectativa el hincha de España en la Mindyamal la Mindyamal apinó rivales metió la diagonal le dieron un espacio chiquitito y puso la pierna izquierda acarició la pelota y nada pudo hacer el Miñón lo empata España lo empata Yamal Nacho Olmo la Mindyamal Nice curl oh I say we have an unbelievable goal the 16-year-old la Mindyamal that is absolutely astonishing he becomes the youngest player ever to score in a European Championship the exuberance the confidence the ability wrapped up in one 16-year-old who is very very special that special is an understatement this kid he's already world class this is unreal it really is he had a look out to the left towards Williams they gave him more space he had another look inside they gave him more time once he gets it onto his left foot for the third time he just went out of that put it in the top corner 16 years of age fearless sweet little 16 la Mindyamal the sport from the moment a page spain but it was I found the quarter is more for now that I mean the two the Committee with the ton but you have sent I but you have seen I know have ¡Gol! ¡Qué golazo de la Min para la historia del fútbol, para la historia de la Eurocopa! Se convierte con todo el honor en el futbolista más joven de la historia y eso son palabras mayores. Y no notar en una fase final de un campeonato de una Eurocopa lo que ha hecho la Miña mal, que no estaba bajando para recobrer, para recuperar la posición de Teo pero lo que acaba de hacer es una obra maestra, acaba de matar el gol del campeonato con la pierna izquierda a la Miña mal, a 45 pulsaciones intentó primero quebrar, no le salió, la acarició con la pierna izquierda asomó en la media luna y dibujó una parábola imperial imposible para mañana el conservero francés que deja ojipláticos a los seguidores franceses reverencias en la afición española la Miña mal, por si quedaba alguna duda, entra de pleno derecho en la historia de las fases finales de la Eurocopa en el momento más complicado de España, con un golazo imperial, con un zurdazo majestuoso la Miña mal al rescate para empatar el partido España cree, la afición cree, colgados a lomos de la Miña mal España 1, la Miña mal, Francia 1 Un jugador que se llama Kylian Mbappé y que tú llevas detrás de él 8 largos años y que finalmente lo fichas por 200 millones de euros que es una auténtica mentira que el Madrid haya fichado a Mbappé gratis Kylian Mbappé ha costado al Madrid exactamente dicho por fuentes parisinas muy importantes costó al Madrid con prima de fichaje para los padres, el salario, etc. 200 millones de euros y tú finalmente al tenerlo ¿te crees que tienes el mejor jugador del planeta? y viene un chaval de 16 años canterano del Barça que no lo conocía nadie y aparte de romperla en la Eurocopa como la está rompiendo como otro jugador prácticamente del Barcelona como es Nico Williams que ya es prácticamente jugador del Barça viene la Miña mal bendecido por el mejor jugador de la historia Leo Messi y destroza y humilla y pinta la cara de cabo a rabo al crack que tú pensabas que era el mejor del mundo y que se llama Kylian Mbappé y que no solamente eso marca un golazo que da la vuelta al mundo y elimina a Francia él solito la Miña mal elimina a una campeona del mundo y finalista del pasado mundial como Francia y se lleva al MVP del partido y despide prácticamente a Kylian Mbappé lo echa a patadas de la Eurocopa y no solamente eso viene un club como el PSG y el estado de Qatar y ofrece por él 250 millones y 300 millones de euros y el Barça y el jugador le dicen que no que no que no vamos a ir al PSG el Barça que no vendo y la Miña mal que voy a seguir voy a hacer historia como ya la hizo mi gran ídolo Leo Messi señoras y señores esto lo que acabo de decir es sin lugar a dudas la mayor humillación en la historia del Barça a Real Madrid esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre fuerza la Miña mal y fuerza nuestra cantera y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós chau chau Gracias por ver el video